Hola, me llamo Julián, soy de acá, de Bariloche, un lugar tan lindo que nos conoce todo el país y el mundo. Viene gente de todas partes, todo el año. Algunos se quedan para siempre. Y sí, ¿quién no? El lugar nos hace sentir... importantes. Me gusta que afuera nos vean así. Pero yo pienso que más importante que eso es cómo nos vemos nosotros mismos, la gente de Bariloche. Llega de Bariloche, tu nuevo semanario local. Los miércoles, gratis, con Diario Río Negro.